Escuchen muchachos Porque cuando siempre estamos muy tomados Todos muy contentos queremos cantar Porque cuando siempre estamos muy tomados Todos muy contentos queremos cantar Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Ahora los muchachos cuando van a fiesta Ellos muy contentos se van a bailar Ahora los muchachos cuando van a fiesta Ellos muy contentos se van a bailar Pero ya más tarde cuando están tomados Todos muy contentos se empiezan a cantar Pero ya más tarde cuando están tomados Todos muy contentos se empiezan a cantar Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Ahora los muchachos cuando van a fiesta Ellos muy contentos se van a bailar Ahora los muchachos cuando van a fiesta Ellos muy contentos se van a bailar Pero ya más tarde cuando están tomados Todos muy contentos se empiezan a cantar Pero ya más tarde cuando están tomados Todos muy contentos se empiezan a cantar Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron Chúpale pichón, chúpale pichón Chúpale pichón con un trago de ron